Vuelve a sonreír con confianza, vital odontología estética integral, calle Sesta número 1636, teléfono 238-8520. Continuamos en esta visita a los diferentes sitios de la ciudad de Buga, donde la creatividad de los bugueños se ha puesto de manifiesto en estos años viejos que han elaborado unos más pequeños, unos más grandes, medianos, altos, gordos, bajitos, de todos los estilos, de todos los colores, de películas, artistas, de la cultura, personajes de la vida nacional, bueno, de todo un poquito. Y en esta oportunidad observamos aquí en la carrera 12, entre calles 21 y 20, a Batman, quien lo han elaborado, además de su, obviamente, cuerpo como es, el batimóvil sería, ¿no? Vamos a ver ahora si no cambió, porque como todo va cambiando, vamos a ver, vamos a hablar con Billy, y precisamente, quien es uno de los creadores asiduos de los años viejos en la ciudad de Buga, y que cada año sorprende con diferentes presentaciones. En esta oportunidad ha tenido aquí a Batman y el vehículo correspondiente, ahí tiene ya a chofer, mire, si ve, será el hijo de Batman, no porque Batman todavía no tiene hijo, ¿cierto? Pero en esta película sí, mire, ahí está Batman chiquito, salude, hola, Batman, salude, hola, salude, ¿qué hubo? Hola, bien, vea, ese es Batman, ¿no? Sería bueno. Billy, venga para acá, también lo veo con camiseta de Batman, hombre, le falta la compañía Robin, ¿no? ¿Qué tal, Billy? Bienvenido y, pues, hombre, de antemano, felicitaciones, porque cada año lo deseo de hacer unos instantes, usted se esmera para entregarle años viejos a la comunidad de Buga, diferentes, ¿cómo se hizo este? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Bueno, muchas gracias a CNC que está aquí visitándome. Lógicamente, Batman versus Superman, aquí tenemos a Batman y el Batimóvil, falta sacar a Superman, pues, por tiempo, pero hoy sale, o si no, ya mañana para la exhibición en el ferrocarril. Lógicamente, el año pasado sacamos la vecindad del Chavo, este año nos fuimos con Batman versus Superman, porque, pues, yo quería, como, salir un poquitico más en la cuestión del muñeco de tamaño, ¿no? Tamaño, movimiento, porque, pues, se trabaja aquí en el taller de Corvilli, pues, todas esas modalidades de trabajo mecánico, eléctrico. Y quise entrar ya a otro campo, como es la categoría de artístico y tecnológico, haciendo a Batman versus Superman con su respectivo Batimóvil. O sea, ¿participa usted en la categoría de élite? No, participo en la... En la segunda, sería. ...artística y tecnológica. La élite apenas se salió este año, que son los ganadores de los años anteriores de la artística y tecnológica. Bueno, ¿qué utilizaron para Batman en este momento que estamos observando? Bueno, yo siempre hago la estructura en varilla, varillita, hago todo el cuerpo, después lo forro con su respectivo costal, un costal que usábamos, ya uno le va dando los volúmenes en icopores, en espuma, ya viene el acabado en hule, y ya luego viene la parte artística, que es la decoración con aerógrafo. Bueno, y el Batimóvil, Batimóviles, ¿no? Batimóvil. ¿No ha cambiado de nombre? No, 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 no ha cambiado de nombre, solamente ha cambiado el diseño. Bueno, este diseño fue creado por General Motors, este diseño fue creado por General Motors, y está, o sea, el original es montado en un cadilá, este pues es un cadilá de chatarra, porque son puros retales que yo he tenido aquí en mi taller durante todo el año, y ahí los monté, retales, varilla, tornillos, y rematado pues con el hule y ya el acabado en pintura. ¿Y ahí también termina en moto también, o que lo podemos ver? Pues sí, le meto la moto mía ahí. Bueno, felicitaciones nuevamente, Billy, por esta creación, e invitemos a la gente para que, hombre, sigamos festejando estas fechas especiales, sigan, se sigan sumando a este final de año, y pues de una vez el saludo también para los televidentes. Sí, un saludo muy especial y deseándole después ya un venturoso año nuevo y un feliz año viejo, y que pues día a día no dejemos caer esta tradición, ojalá que la nueva administración siga con este gran evento, como es el Festival de Años Viejos, el cual es realizado por el doctor José de Arango, que ha hecho una buena labor con la Secretaría de Cultura, darle muchas gracias a él porque lo ha impulsado, ya que en las instalaciones del ferrocarril ha sido algo que para nosotros es espectacular, porque la familia puede ir a verlo, no hay problema de agua, de maicena, todo el mundo tranquilamente va y disfruta de un día, lo que es mañana 31 de las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche. Bueno, muchas gracias Billy, Batman, me dice que va a tener también más adelante a Superman, ustedes van a tener la oportunidad de observarlo, Batman, su batimóvil en la carrera 2 entre calles 21 y 20, aquí en la ciudad de Buga, para que disfruten ustedes de la creatividad que tienen los bugueños para ustedes en estas fechas especiales.